Ya no quiero un suegro, ya no quiero una suegra Ya no quiero callamiento, soy fieste, bata que me muera La que se me viola, la voy a rachar con la mano paligada Suba la mano, suba la mano, todos los chatas y fieles piratas Suba la mano, suba la mano, todas las chatas y fieles piratas No me caso ni a palo Ya no quiero un suegro, ya no quiero una suegra Ya no quiero callamiento, soy fieste, bata que me muera Ya no quiero un suegro, ya no quiero una suegra Ya no quiero callamiento, soy fieste, bata que me muera Guarda, guarda, esta tatuada bajo de la paleta Guarda, todo el año seguimos de farra Guarda, la vida se da llena y vamos a disfrutarla Dale que acelera, dale, dale que acelera Dale, dale, ponte cuando aquí ta, dale a acelera Me gusta cuando mordes la puntita loquita BAJA ¡Báile vos, Chauro! ¡Báile vos, Chauro! ¡Báile, Naro! ¡Báile, Naro! ¡Para los pies al café! ¡Vamos, Bobby! ¡Dale, pendeja, tome alguna cerveza! ¡Dale, pendeja, tome una cerveza! ¡Eh! ¡Ey! ¡Levantamos las manos de arriba, todo pasión! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ale, pendeja, tome una cerveza! ¡Y palmas en alto, palmas en alto! ¡Lo nuevo! ¡El Bobby Zon! ¡Todo solo que se viene! ¡Vení, Bobby! ¡Acá! ¡Ale, pendeja, tome una cerveza! ¡Lá, pendeja, tome una cerveza! ¡Ale, pendeja, tome una cerveza! ¡Palmas en alto, palmas en alto! ¡Palmas en alto, que guachón está llorando! ¡Está llorando para todos ustedes, como siempre! ¡Gracias, pasión, gracias, país! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, nos cuidamos, nos cortaron ahí nomás! ¡Gracias amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Titanadada! ¡No, no, no, no! ¡No sí, gritan! ¡No, no, no, no! ¡Titanadada! ¿Tu macho? ¡Titanadada! ¡Hey! ¡Mujer! La gente hasta bokeando ¡Nunca la balanza! ¡Titanadada! ¡Solverdad! Yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Chis, mujer, la gente anda boquia Yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Yo gobernada, yo gobernada Y a vos tigre y tan iloquina Gobernada, gobernada Tu macho tigre y tan tarda Gobernada, gobernada Y a vos tigre y tan iloquina Gobernada, gobernada Y a vos tigre y tan ilinquina Y a bote y gritan en la esquina gobernada, gobernada Tu macho titina tarda, gobernada, gobernada Y a bote y gritan en la esquina gobernada, gobernada Tu macho titina tarda, gobernada, gobernada ¡Oye! ¡Chin, mujer! La gente anda boquiando Que no yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Chic, mujer La gente anda boquiando Que no yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Y a bote y gritan en la esquina gobernada, gobernada Tu macho de esquina Gobernada, gobernada Un tiguit también En la esquina Gobernada, gobernada Tu macho de esquina ¡Sala, fielina que hizo el club! Gobernada ¡Vamos! ¡Mantá a un vecino, chichiro, Gobernada! ¡Malá computa music! ¡Muchas veces historias! ¡Ey! 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 ¡Certv, servicio, rey producciones! ¡Qué espectacular! ¡Josecitos! ¡Josecitas! Para toda la gente de la tribuna, para toda la firma, para toda la firma Gracias, gracias, gracias Gracias por todo Gracias, gracias Ahí va